Música Pues me gusta Combo porque nos tienen al tanto de todas las noticias, novedades del cine y pues porque cae chido el Alex Yo veo Combo más que nada porque me encantan las películas, me encantan las historias como las cuenta Alex, como nos las narra Nos aconseja bien para qué tipo de películas, en este caso pues me tocó ganarme el Blu-ray de Guerra de Papás Yo vengo desde Guanajuato pero más que nada para conocer a Alex, que la verdad es mi ídolo, lo sigo desde todo Y pues la verdad Combo es el mejor canal de cine, se los recomiendo ¿A qué tal amigos de esto es Combo? Estoy muy feliz por haber ganado este cojín de Deadpool Que es mi superhéroe favorito Y sigan viendo Esto es Combo porque Alex Montiel si cumple y es el mejor canal de cine que hay Vean este DVD de Guerra de Papás 2 y pues no la he visto pero si Combo la recomienda, ha de ser muy buena Yo siento que Combo es el mejor canal en Latinoamérica si no es que del mundo Porque consiente mucho a sus fans y la verdad Alex se la rifa mucho Estoy bastante feliz de haber ganado este cojín de Deadpool y pues soy muy fan de Combo De hecho también gané la premiere del Día de las Madres y pues soy super fan de Deadpool y de todo Marvel Me siento feliz de haber ganado, gané la de Jumanji Y este me gusta Combo por todas las dinámicas que hace, las entrevistas Y la verdad es muy original todo lo que hace Me siento muy alegre, muy feliz Pues muchas personas dicen que no es cierto, que ya tiene a sus personas a las cuales ya les va a entregar Pero no, pero de verdad si uno se empeña en exponer las trivias correctamente Y le pone mucho esfuerzo de verdad, claro que se cumple, esto es Combo Bueno pues muchas gracias a Combo por ganarme este cojín de Deadpool Y pues es el mejor canal de cine de Abre España Me siento muy emocionado de haber participado y ganado Y veo esto es Combo para las noticias de las películas, ya que me encanta el cine ¡Bravo! ¡Biensobre! ¡Poneta! ¡Kelón! ¡H famine, bomba! ¡Alex! ¡Alex! ¡Bra, bra, bra! Muchas gracias, muchas gracias ¿Quién es hombre? ¡Quién es hombre! ¡Quién es hombre! ¡Mordida! 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 Bueno, la idea de un grupo de WhatsApp fue del novio de ella, de la señorita No pudo venir, pero la idea de comprar un pastel fue de todos Entonces esperemos que le haya gustado Y pues es un poco de lo que nos ha dado Pues nos fascina, como al menos en lo personal, a mí por lo bueno, lo malo, lo raro Pero en general me gusta mucho Alex, felicidades, aquí los chicos lo planeamos Lo estuvimos organizando, lo logramos Esperamos para la próxima seguir participando y seguir ganando y seguirte apoyando Me siento contento por haber ganado No es difícil ganar, no es difícil ganar Y veo estos combo y la lata Porque ellos me aconsejan y me dicen ¿Qué película va a estar buena y qué no? ¿Cuál vale la pena ver y cuál no? Bueno, los que... ¿Quién es la primera vez que gana? Yo Eso me gusta, eso me gusta ¿Cuál fue el último close-up que subimos? ¿Cuál fue el último anecdotario de la lata? ¿Cuántos cameos hay en Deadpool 2? Bestia, Cyclops, Quicksilver, Charles Javier, Juggernaut, Ryan Reynolds A ver, el que ya ganó, hazles una pregunta sabrosa ¿5 close-up de este año? Bueno, de lo que va del año Deadpool, Avengers, Eugenio Derbez, Hombre al Agua ¿A dónde llevó a uno de sus hijos y quién fue? Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!